¿Hay una escuela ideal para su hijo? Sabemos que la hay, y usted podrá encontrarla en las escuelas del Condado de Guilford en la Exhibición de Lecciones GCS. Comienza su búsqueda en el show de lección de Escuelas del Condado de Guilford. Hay algo para todos, desde jardín de niños hasta secundaria, desde artes hasta tecnología. Una escuela para ayudar a su hijo a alcanzar sus sueños. La Exhibición de Lecciones GCS será el sábado 20 de enero de 9 a.m. hasta las 12 y media p.m. en el Centro de Eventos Especiales del Coloseo de Greensboro. El parqueo será gratuito. Esperamos verle allí.